de la mañana en la república, 21 grados de temperatura actualmente en Asunción señores, temperatura agradable, fresca en la capital de la república ideal para este jueves, en la que supuestamente anunciaban lluvia pero todavía, tenemos un clima un tanto gris, pero todavía, todavía no se vino la lluvia, quien si se vino al estudio de la radio, quien si está con nosotros actualmente compartiendo este espacio y que, y con el que queremos por supuesto tener una charla, considerando lo que se viene el fin de semana es el señor Cristian Puga, que tal Cristian, como estas, que placer tenerte con nosotros, ladrones sueltos por Paraguay, un verdadero gustazo, una, a ver, para nosotros realmente es un privilegio poder tenerte con nosotros acá y que hayas venido, hayas podido venir, sabemos que estas con muchísimas actividades, así que bueno, gracias por estar, un placer Jorge, saludar a vos y a toda tu audiencia y estar siempre con con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en Asunción desde tempranito ya estamos hay mucha energía, hay mucha energía bien temprano, hay que levantarse con esa energía si, si, no, pero además es una alegría porque venir a Asunción es reencontrarse con un montón de amigos, tratamos de venir un par de días antes pero no nos alcanza el tiempo, así que desde ya le pedimos disculpas a todos los amigos que no vamos a llegar a ver este, pero una alegría poder compartir estos ratos en la radio, en la tele, algún encuentro, algún almuerzo, alguna cena siempre la pasas bien en Paraguay si, la verdad que es como volver a casa porque son tantos años que vengo con las canciones de los ladrones sueltos este, con los nuevos discos, ahora estoy presentando un nuevo disco que se llama Bienvenida a los 90 que ya está en Spotify y en Youtube y bueno es una alegría a través de tantos años desde el 94 siempre pasar por Asunción o por ciudades de Paraguay Pedro Juan Caballero, Encarnación, Ciudad del Este y la gente te trata como? espectacular, por eso yo te decía que es como volver a casa porque son canciones que quedaron muy este hay generaciones que crecieron desde el colegio que se iban de egresado y son canciones muy gritadas como no le digo, no le digo, no le digo, no le digo nada y en el colegio los egresados, viste, gritaban a grito pelado y todavía y es como una tradición, verdad, o sea, las canciones de ladrones sueltos tienen ese sentido por lo menos para los egresados es una tradición totalmente y la sorpresa mía que a pesar de los años y de las diferencias de nuevas generaciones por ejemplo, ahora hace un tiempito fuimos a Pedro Juan Caballero con un grupo de egresados que ellos se van a Camboriú entonces ver que los chicos de 18 años toman la canción, que es como un cuentito, viste, la ruida al avión, la letra son canciones así con un lenguaje natural y las siguen incorporando como un himno de egresados y se van a Camboriú y bueno, yo puedo estar en fiestas que hacen ellos entonces es una alegría y es como un viaje en el tiempo, viste, vos te pegás un viaje viendo que hay toda una nueva generación que sigue apropiándose la canción y eso es una bendición para todos los que nos gusta hacer canciones, viste, que una canción siga mutando las nuevas formas, siguen las redes sociales, cuando es una canción que nació en la época del cassette todas las primeras canciones yo las hacía en cassette, las regalaba y bueno, y hoy ver que las subo en las redes, viste, es ver todo ese cambio de alguna forma, capaz eso habrá contribuido también, verdad, porque a lo mejor antes acceder a música o acceder a ese tipo de materiales era o a través del cassette o a través de un disco o a través de la radio hoy la gente puede tener acceso a, ah, quiero escuchar una música que se escuchaba en los 90 o hace 5 años o hace 10 o hace 2 o lo que sea entonces es como que más fácil, se le acerca un poco más a la gente sí, ahora se arman las playlists y nosotros por ejemplo estamos sacando el nuevo disco que recién venimos de presentarlo en Centroamérica, por Honduras y ni siquiera lo fabricamos, o sea, lo subimos a las redes y hay gente que todavía le gusta fabricarlo pero es todo tan rápido, tan inmediato, que vos lo subís a la web y ya anda por ahí y lo pasás por WhatsApp y pasás un video y es una velocidad que es apasionante ¿Y cómo se entran los músicos de este cambio? A mí me encanta y a la vez surge... Lo que era disco ahora, ¿no? Spotify y demás A mí lo que me gusta es haber vivido las dos épocas, viste, porque era muy lindo eso de grabar un cassette yo iba al colegio y grababan cuatro canales con un cassetteito todavía guardo esa reliquia del portaestudio que usaba La gente que te decía, espero tu tema en la radio porque lo pongo para el cassette y lo pongo para grabar Claro, y se armaban los compilados de cassette, o yo regalaba las canciones así venía un amigo que me decía, hacerme una canción para una chica que hace tal cosa y hacíamos la canción La dedicatoria de mi canción fue como vos juntabas los temas en el cassette y le regalabas a la chica Claro, y así hacía las canciones, ¿no? Y este... Y entonces vivir esa época, después vivir lo del compact disc que vos decías Uy, qué bueno, podemos este... Ya era digital, el cassette se gastaba Mejor sonido Claro, mejor sonido Y ahora con las redes Nosotros ya saltó Claro, son tres estaciones muy marcadas que está bueno haberlas vivido las tres porque fue jugoso lo del cassette, estuvo lindo Regalábamos las canciones y por ahí no tenía la tapa, ¿viste? Hoy te haces un diseño, hoy le pones una foto Hoy con las herramientas, con las apps que hay Cualquiera es buen fotógrafo, las cortás, las editás Yo me divierto mucho haciendo videos, ¿viste? Entonces está buenísimo Son tres etapas que son muy lindas haberlas vivido No sé lo que vendrá después Pero esta está muy jugosa Lo que pasa que también ha cambiado todo la industria musical Entonces la forma ahora de difundir las canciones es en un océano de información Y eso hace que por ahí se pierda un poco Que cueste más Las compañías no ocupan el lugar importante que ocupaban antes Ahora podés hacerlo solo Pero a la vez cuesta más hacer, lograr cierta visibilidad Pero está muy bueno, a mí me gusta mucho ¿Tenemos algo para escuchar, Cristian? Sí, sí, obviamente Bueno, estoy presentando el nuevo disco que se llama Bienvenida a los 90 Que obviamente, como les contaba Ya pueden escucharlo en Spotify Y les adelanto un pedacito de esta canción Que justamente habla un poco de lo que sería viajar ese tiempo Donde no había internet, donde no había whatsapp Donde no había... Lindo Volver a los 90 Volver a los 90 Y viajar en el DeLorean como McFly Ahí va Quiero descolgarme de la web Y desconectar internet Quiero apagar el celular Que nadie nos pueda encontrar Quiero viajar como McFly A ver las cosas que hoy ya no hay Quiero que el mundo sea una fiesta Y aterrizar con vos en los 90 Me voy con vos De vacaciones a un tiempo mejor Me voy con vos De vacaciones a un mundo mejor Quiero engañar a Google Map Y tirar por la ventana a mi lado Y no comernos el garrón De tener que escondernos de un dron Soltar la realidad virtual Que nuestro amor sea real Que seas mía en carne y hueso Y partirte la boca de un beso Me voy con vos Y bienvenida a los 90 Siempre en los 90 La vida es una fiesta Siempre en los 90 Bienvenida a los 90 Esa es Bienvenida a los 90 Muy bien, muy bien Muy bien, bravo Gracias Buenísimo, buenísimo Excelente, excelente, excelente Qué lindo La época de las cartitas, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Cris? La época de las cartitas Ya ahí no había Vos escribías Tenías que enviárselo Por algún amigo A un intermediario Imaginate lo que Me hiciste acordar ahora Un bar que había en Buenos Aires Que estaba en todas las mesas Y se llamaba El Correo Y vos escribías un mensaje Y lo mandabas a otra mesa Mirá lo que era El Correo Y es que era así Era la manera No había O la época No sé si en Argentina Sucedía mucho de eso Pero acá era Muy particular El tema de, por ejemplo Cuando querías comunicarte Con la chica que te gustaba Tenías que llamar a la casa Claro Y corrías el riesgo Que te atendían el papá Te atendían la mamá Y bueno Señor, señor Yo quiero hablar con su Y a veces Y a veces Atendía al vecino Porque en la casa No había teléfono Y había Que ir a buscarle A la vecina al lado Los vecinos Buena onda Viste Decía bueno Cualquiera que te llame Que llamen acá Y yo te lo paso Entonces No todos teníamos teléfono Y en un momento Viste Hoy conseguir una línea Es lo más simple Y común Pero en aquella época Había que esperar meses Para que la telefónica Te dé una línea De teléfono Impresionante Era terrible O a veces Cuando A ver Si alguien tenía el teléfono Le llamabas Y no lo ubicabas Era Y a qué hora Lo voy a encontrar Y tipo Llamabas a las No sé Tres de la tarde Tenías que llamar A las siete Porque a las siete Era O se mudó Y nunca más lo vi Porque perdí el teléfono Viste Lo buscás en las redes Y si apareció Y mucha gente Que por ahí se reencontró Gracias a eso también Claro Hay historias increíbles La verdad Que es un cambio Muy Muy marcado Que Que nos cambia Toda la forma De vivir Y está buenísimo O sea Haber Haber tenido La posibilidad De disfrutar De ambos De ambos tiempos Claro Está muy bueno Y bueno Estas canciones De alguna manera Te permiten jugar A viajar En el tiempo Porque viste Que cuando uno Escucha una canción Como ahora Ahí que está sonando No le dijo nada Uno Quedan impresos Muchos recuerdos De la época Y entonces Es como un viaje En el tiempo Yo me acuerdo De esta canción En particular Tenía No sé Tendré 10 años Algo así No me acuerdo La edad que tenía Y estaba en la sala De mi casa La primera vez Que lo escuchó Y dijo ¿Por qué no le decía nada? ¿Por qué no le decía nada? Nunca lo había escuchado Era la primera vez Que escuchaba ¿Por qué no le hablaba? ¿Por qué no le hablaba? Y después Ah, mirá Lo que pasa Que claro Y todos me preguntan ¿Quién era Tito? Y Tito no existía Lo que pasa Que era La cara Seaba Despacito Y ahí Y ahora ¿Qué viene? Es despacito Ah, Tito Y de repente Rimaba con Despacito Y la canción terminó ahí No le dijo No le dijo Y cuando la termino Alguien viene Y dice Pero no hice nada Pero ponés que era muda Y ahí se engancha La parte esa Que parece un injerto Y un día charlando Y un día charlando Se dio cuenta Pero ¿Cómo charlando? No era muda Por eso no era Que era muda De verdad Se hacía la muda Viste que en el video Ella está con el teléfono Ahí Con un teléfono Que era el ladrillo Y bueno Y bueno Así surgió Todas las canciones Que yo hago Tienen una pequeña historia Atrás Que las inspira Y después Desemboca la canción Y lo loco Que Yo por eso te decía Ahora que Este Así como en aquellas épocas Los amigos me pedían Canciones Para las chicas Ahora a través De las redes sociales Van apareciendo Situaciones O acontecimientos sociales Y hay gente Que me pide Por las redes No podés hacer una canción Por ejemplo En Argentina Hubo un incendio Muy importante Hicimos una canción En homenaje A los bomberos No Unos bomberos Que les cayó Una pared En un incendio En Mountain Mountain Blue Mountain Una empresa Se quemó En la boca En el barrio La Boca Y murieron Diez bomberos Por una pared Que se cayó Y los compañeros De los chicos Que fallecieron Me pidieron a mí Una canción Que se llama Los héroes anónimos Y así voy Haciendo canciones De diferente manera Porque cuando era chico Me pedían canciones Para las chicas Y ahora A través de las redes Me van pidiendo Canciones Para causas importantes O por ejemplo Las chicas de Amagma Que el otro día Estuvimos En una charla Informativa Con respecto A la prevención Del cáncer De mama Y ellas también Usan una canción Mía Que se llama Un día más Te voy a cantar Un día más Un día más Para ver el sol Un día más Defendiendo el corazón Un día más A tu lado Apostando a la vida Todavía no es La hora Que esperen Allá arriba Un día más Y esa canción Las chicas de Amagma La tomaron Como himno Y cuando hacen eventos La canción Está presente Y yo tuve la suerte De conocerlas Hace como Siete Ocho años Cuando ellas Empezaban Recién a difundir Lo del Octubre Rosa Y bueno A través de las redes Aunque yo no venga A Paraguay Siempre estamos En contacto Tanto es así Que ahora Vinimos unos días A vivir a la casa De Nelly Jara Que es una de ellas De la comisión De Amagma Y bueno Son canciones Que van surgiendo A través de las redes O a través de la gente Que vamos conociendo Por eso A mí me hace muy feliz Poder aportar Un granito de arena En una causa Tén importante Como lo de Amagma Que las chicas Siempre me dejan El logo De la guitarra Y ando Desde que la conocí Con un logo De Amagma Porque la verdad Que es muy importante Lo que están haciendo Con respecto A la concientización Y la prevención Que era un terreno Muy Muy este Que estaba Como muy desprotegido O había que tomar Más conciencia En la sociedad Entonces las chicas Tienen que prevenir La verdad que siempre Ser parte de la solución De algo está bueno Sí Y bueno En tu caso por ejemplo Que a través del lenguaje Universal de la música Pueda también Porque la música También Tiene esa fortaleza En el mensaje ¿Verdad? Claro Le da un marco afectivo A una idea Viste Acompaña Es solamente acompañar Con una canción Y es una forma De aportar Un granito de arena En cosas importantes Porque también No sé Me han pedido Este Canciones Yo trato De no involucrarme En cosas políticas ¿No? Pero Por ejemplo Con Venezuela Cuando pasó lo de Leopoldo López Era más que una canción Política El sábado El sábado Viernes 18 Los invito a todos Los que estén acá Por Asunción A Faces Va a ser una fiesta Que se llama Flashback Va a estar buenísima Porque va a haber DJs También Como siempre Y voy a estar cantando Todas las canciones Obviamente La rubia La muda Ruge uge Queda Ruge el cielo Por vos Ruge el mar Ruge el sol Y hasta ruge mi voz Cuando ruge uge Todas esas canciones Las voy a cantar Y las nuevas ¿No? Porque por primera vez Vengo con el disco nuevo Con Bienvenida a los 90 A Paraguay Que tiene canciones Que mantienen La misma línea De siempre De los ladrones sueltos Y hemos hecho Un video ahora En la isla de Ruatán En Honduras En una canción Que se llama Naufrago de tu corazón Que también está en el disco Y bueno Voy a presentar Un poco de lo de antes Y un poco de lo de Un mix Un mix Un viaje al pasado Y al futuro Un día y vuelta Bueno Cristian La verdad Es un placer Yo no te quiero robar Mucho tiempo Yo sé que tenés Muchísima actividad En tu agenda Hoy Nos podríamos quedar Hablando horas Y horas Tranquilamente Pero bueno Bueno por lo pronto Tampoco quiero desgastarte Mucho así que No nos conocíamos Y supongo que es El primer encuentro De seguramente Otros encuentros más Venir acá A la radio Ahí por el Por el garage Y me acuerdo Una vez que nos comimos Unas picaditas Con amigos De acá De la radio Así que Siempre Por donde Vuelvo a recorrer Asunción Siempre son recuerdos Que se disparan Y aprovecho Para saludarlos A todos Porque para mí Es una alegría Andar por estas calles Bueno es tu casa Está en tu casa Muchas gracias En tu casa Venus Es tu casa Bueno Somos obviamente Muy Muy cercanos a vos Por la música Por el estilo Bueno y por lo que Represento también Este Tu 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 presencia ¿Verdad? Así como vos Me lo decís Me lo hacen sentir Siempre Ya por eso Tanto agradecimiento Nuestro Y nos encanta Venir para acá Es muy lindo 18 de octubre Entonces mañana En Faces Cristian Puga Con todos sus éxitos Para hacer flashback Para regresar un ratito Al pasado Venir al presente Volver otra vez Y recordar Tanta buena época Bueno Cristian No sé De mi parte Agradecerte nuevamente Desearte Todo el éxito Del mundo mañana Y esperamos tenerte De vuelta Muy por muy pronto Muchas gracias Un abrazo Para toda la audiencia Y nos vemos mañana En Faces En el flashback Con Con una rubia En el avión Directo a Asunción Con una rubia En el avión Cristian Cristian Puga Señores con nosotros Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Por haber venido Les agradezco a ustedes También por la sintonía Por estar conectados Escuchando El señor Cristian En vivo En directo Nosotros vamos a la música Vamos a la pausa ¿Qué hacemos? Vamos a la pausa Vamos al corte Vamos al corte Y enseguida regresamos Con mucho más de código Aquí a través de la 102.7 Y enseguida regresamos